Saludo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal el tema de los entrenamientos? ¿Ya están intensificando? Porque ya van a ir cerrando seguramente la pretemporada. ¿Qué les exige días? No, queda, queda pretemporada todavía. Queda hasta el 16 de febrero. Pero acá más o menos, ¿no? Acá, digamos, lo que es en La Paz, ya son los últimos dos días. Y nada, simplemente son días fuertes, días duros. Días de mucho trabajo, de mucha carga. Donde las piernas y el cuerpo pesan, pero es normal. Es la energía que te va a dar y el combustible para todo el año. Creo que, perdón, creo que vos ya te acostumbraste un poquito a lo que es la altura también, ¿no? Tomando en cuenta que ya has varios años acá y demás. A otros les cuesta un poco más, ¿no? A los chicos, por ejemplo, a Flores, a Peña, les va costando un poco más el tema de la semana. Sí, sí, es normal, ¿no? Al principio uno se... te cuesta más recuperarte del ahogo. Pero lo vas agarrando. A veces te cuesta dos días, a veces te cuesta una semana. Pero una vez que lo agarrás ya te acostumbras y no te desesperás. Pero la verdad que lo veo a los chicos con muchas ganas, con muchas ganas de entrenar, de meterle. Ninguno se ha salido de ningún entrenamiento. Eso es muy importante. Y se nota que es un grupo que tiene muy claros objetivos. Santi, ya tú estás acostumbrado quizá al sistema táctico. ¿Cuál para ti tal vez es mejor? ¿O tal vez te adaptas más? ¿Tres ahí en la línea defensiva o cuatro? ¿Se ve aquello? Sí, sí, el profesor está trabajando con línea de tres o con línea de cuatro. Cualquiera de los dos sistemas me gusta mucho. La verdad que la línea de tres a mí es un sistema que, si está bien trabajado, me encanta. Porque creo que siempre te da un equilibrio perfecto cuando estás atacando. Entonces, me gusta mucho. Pero bueno, son distintas metodologías, distintos sistemas de juego. El profesor está entrenando con los dos. Y creo que los dos están saliendo de buena manera. Queda mucho por trabajar todavía. Muchos detalles, pero mínimo por buen camino. Qué importante tener competitividad ahí, ¿no? Con Chiatti, con Julián Velásquez, con Gonzalo Castillo. Mirá que no lo tuviste días, el primer pasado en Visterman. Pero tú ya conoces bien la institución. Tú has sido capitán en Visterman. Entonces, tú sabes cómo lidiar esos aspectos también desde la competitividad y demás, ¿no? Sí, a ver, creo que lo anormal en un club como Visterman sería que no haya competencia interna. Porque eso querría decir que el plantel o el club no está aspirando a nada. Visterman siempre es un equipo grande, de los tres grandes de Bolivia. Entonces, siempre tiene que tener dos jugadores por puesto, como hoy en día hay dos jugadores por puesto, o hasta tres. Y eso es lo que tiene que tener un club como este. La posibilidad de que el día a día sea muy competitivo, de que si se te cae un soldado tengas el otro. Y que el año siempre tenga un equilibrio en ese sentido. O sea, yo sé que últimamente Visterman vino golpeado y le costaba tener eso. Pero esto, de ahora en adelante, esto en Visterman tiene que ser normal. Este Visterman, pero sin embargo está para hablar. O sea, tiene un equipo altamente competitivo. Y realmente va a ir por todo en los torneos como también en el torneo internacional. Tal cual, vamos a ir por todo. Después veremos para qué estamos, pero vamos a ir por todo. Yo estoy muy ilusionado personalmente. Veo a muchos compañeros también ilusionados como yo. Y la ilusión no es solo pensarlo y soñarlo, sino es trabajar todos los días. Es romperse el lomo para buscar eso. Entonces, estamos en ese camino. Y estoy por seguro que algunos de los objetivos que nos planteamos se van a cumplir. ¿Qué te parece el grupo del seriado? Bolívar, Oriente, Jeve San José. Obviamente que va a ser el grupo de la muerte en el torneo boliviano. Muchos son campeones ahí. Bolívar, Oriente, Visterman también. ¿Te ves ya en la siguiente ronda? No, nunca, nunca. Siempre tienen que jugar los partidos. Partido a partido. Primero hay que ganar el primer partido. Hay que darle con todo. Después pensaremos en el segundo partido y así partido a partido. Si vos te mirás ya en la segunda ronda, puedes hacer cagada. Entonces, perdón. Sí, nada. Pero eso sí. Para mí es partido a partido. Ahora el más importante de todos es el primer partido. Después veremos lo que sigue. Y el otro partido importante también es con Tomayapo, porque determina lo que va a pasar Visterman en el semestre. Hay tiempo. Hay tiempo. Primero pensamos en el primer partido, que es el 16. En lo personal, objetivos trazados para esta temporada. ¿Y cómo te encuentras quizá ya en esta temporada? Si bien faltan todavía unas par de semanas para que termine la pretemporada. ¿En cuanto a lo físico? Me siento muy bien. La verdad que llegué muy bien. Me fui adaptando a poco. En lo personal, tengo el sueño, la ambición y el objetivo de salir campeón. Sumar desde donde toque. Cuando toque jugar, meterle con todo. Cuando toque estar afuera, sumar desde afuera. Pero siempre con ese objetivo. Con ese objetivo de poder salir campeón. ¿Qué te parece lo que dijo Ramayas respecto al complejo de Jorge Visterman? Cancha un poco dura, con muchos huecos. Mirá que ustedes ahora entrenan en su cancha. Obviamente hay una falencia en el complejo de Visterman, ¿verdad? No me interesa lo que dijo. No me importa lo que digan los demás criticando. Ya. Gracias. Gracias. ¿Resaca? ¿Pero ayer? Resaca, la solución a los males diesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de droguería indie. Bien, ahora estamos con Panchito Rodríguez. Panchito, te saludo. Estamos en vivo, somos dosis de fútbol. Ya intensificando las cargas acá en Achumani, porque ya, si no es estimado, mañana regresan a Cochabamba. ¿Qué es lo que le pide Díaz esos últimos días acá en Achumani? Seguimos todavía con toda la parte de preparación, la parte física, trabajando quizás un poco más en la parte táctica, pensando como siempre en llegar bien a los primeros partidos. Pancho, vos, ¿cómo te estás sintiendo en la paz? ¿Un retorno que tú tuviste ya en tus pasos por Vistronjes? ¿Cómo te volviste a sentir en el estadio? Bien, bien, feliz siempre de estar acá en La Paz. La verdad que hemos trabajado bien, hemos aprovechado este tiempo acá. Siempre es grato de volver donde uno la pasó bien también. Pero estamos mentalizados en terminar bien acá en esta fase en La Paz y volver a Cochabamba a seguir con el trabajo. Importante el grupo que tiene, ¿no? Bolívar, Oriente, San José. Sí, creo que todo va a ser muy competitivo. Tanto el torneo seriado, que creo que nos tocó un grupo bastante duro, como la Lía, como también el partido con Tomayapo, que sabemos que es crucial para lo que queremos. Pancho, ¿cuánto sirvió el partido de ayer y cuánto sirvió el partido de Estronjes el sábado? Bastante, bastante. Creo que pese al trabajo duro que venimos realizando, sirve para ir conociéndonos con los compañeros nuevos, para también ir ganando un poco de ritmo de fútbol, pero sin dejar de lado la preparación, que es lo más importante que tenemos ahora. Por momentos, días, plantea la Línea de 3 y raras veces la Línea de 4. ¿En qué posición te sientes más cómodo? Ya el año pasado lo hiciste en Línea de 3 casi todo el año. No, en cualquiera de las dos, la verdad que a uno lo que le gusta y lo que quiere es poder aportar, poder jugar, entonces adecuarnos a la necesidad que tenga el equipo, dependiendo de los partidos y dependiendo de lo que quiera el profe también. Pancho, tú ya como objetivo tal vez trazado tienes clasificar en la sudamericana, ¿cómo ves al rival Tomayapo? ¿La posible que se juegue en Santa Cruz y no en Tarija? Sí, es nuestro principal objetivo, sabemos que para el club en todos sentidos es algo muy importante, sabemos que va a ser muy duro, estamos enfocados también en eso, que va a ser el primer objetivo que tenemos y bueno, esperando esa definición de dónde se va a jugar también. ¿Qué te parece el estadio de Strongas acá, como lo decía el colega, ya están en el tiro, has entrenado acá, mira que se dice mucho, Ramal ya habló sobre la cancha de ahí complejo de Bilzerman, ¿qué te parece la cancha? No, creo que lo que dicen hay que dejarlo un poquito al margen, a veces hay gente que habla un poco de más, nosotros nos preocupamos solo de trabajar, donde nos toque, nos toque en Cochamba, nos toque ahora acá y aprovechando el día a día al máximo. Gracias. Gracias. ¿Resaca? ¿Pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería indie.